Un milagro, Natanael Reyes Gloria al Señor ¿Cuánto puede levantar su mano en esta noche? Por encima de todo Dios va a hacerte un milagro Gloria al Señor Cuando llegan los problemas a tu vida Y ya no puedes más Y te ahogan las dificultades y te hacen desmayar Dios está a tu lado Él no te ha desamparado Solo tienes que orar con fe y recibirás tu milagro Hoy un milagro Dios hará En tu vida ¿Tú lo crees? Solo tienes que creerle Pues Él dijo que Él lo haría Lo prometido Él cumplirá Dios obrará Solo tienes que creer Y Dios lo hará Alguien se atreve a declararlo en esta noche Tu milagro viene del cielo Cuando llegan los problemas a tu vida Y ya no puedes más Y ya no puedes más Y te ahogan las dificultades y te hacen desmayar Dios está a tu lado Dios está a tu lado Él no te ha desamparado No Solo tienes que orar con fe Y recibirás tu milagro Hoy un milagro Dios hará En tu vida Si solo tienes que creerle Pues Él dijo que Él lo haría Lo prometido Él cumplirá Mi Dios obrará Solo tienes que orar con fe Solo tienes que creer Y Dios lo hará Levanta tus manos en esta noche Aleluya Y dale gracias a Él Dale gracias Hoy recibe tu milagro Si Levanta tus manos para recibir lo que Dios ha prometido Hoy es el día del cumplimiento Decláralo Un milagro Dios hará En tu vida En tu vida Solo tienes que creerle Pues Dios dijo que Él lo haría Lo prometido Dios cumplirá Y Dios cumplirá Y Dios lo hará Solo tienes que creer Y Dios lo hará Dios lo hará Hoy tu milagro Aleluya Levanta tus manos en esta noche Aleluya Te atreves a declararlo Quiero escuchar a este pueblo declarar Un milagro Dios hará Decláralo con fe No simplemente por decirlo no Sino que Dios lo va a hacer Por encima de lo que tú estás viendo Gloria a Dios Vamos a declararlo en el nombre de Jesús Un milagro En tu vida Sube tu voz en esta noche Solo tienes que creerle Pues Pues Él dijo que Él lo haría Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche Dios te bendiga Amén